a que no adivinan dónde estamos a que no adivinan dónde estamos para que vean que nueva york no solamente cemento ambulancias bomberos y gritos por todos lados verde y del bueno bueno ya viene un poco no lo que es esto estos edificios verdes tan altos tan altos como los edificios de manhattan estamos en roscoe primera vez que vengo no conozco el área solo sé que es bello es precioso es muy verde pero lo complicado de toda esta historia que les voy a comenzar a contar es pensábamos que tener auto iba a ser una bendición en nueva york para venir a estos lugares pero no calculamos que salir de manhattan es la peor pesadilla que hemos pasado un viernes a las 2 de la tarde primera vez de los dos que cruzamos el puente de brooklyn en auto bueno manejando ya manejando yo de pasajeros siempre lo cruzo y ahora estamos de manhattan en el centro financiero pleno centro cuánto tiempo tenemos hasta el destino dos horas 3 y 45 3 horas 40 y si mucho tiempo muchachos jamás salgan en auto de manhattan viernes a las 2 de la tarde una hora para salir de manhattan una hora dos dos estamos en nueva yersis todavía son las 5 de la tarde y hemos salido a las 3 2 horas driving Estamos en Rosco, en Nueva York, el estado arriba, del norte. Hemos comido comprar municiones porque es el lugar donde estamos viendo No hay internet, no hay servicio de teléfono y no hay comida también Así que las municiones Vamos a comer botella de vidrio Cerveza ¿Quieres hacer sasage para mañana? Sí ¿Hamburguesa? No sé cuál de estos se ve mejor ¿Qué piensas? No sé Eliges uno Cualquiera, cualquier A ver, primero en este pueblo no hay nadie Pajaritos Y segundo a vender armas Así que vamos a ir a ver las armas El pueblo es lindo, es antiguo Pueden verlo, pero no hay nadie Miren esta Para que vean que no hay mucho que hacer en estos pueblos Crearon la leyenda de la trucha de dos cabezas Dice que no sabía por dónde ir Y le crecieron dos cabezas para... No he entendido Bueno, y acá te venden las armas Miren, tienen armas y municiones Y te venden también la licencia para cazar y para pescar Primera vez que veo en una tienda que venden armas No sabía que era tan común por estos en Nueva York Es súper lindo todo eso Súper lindo en Nueva York Nadie se imaginaría lo verde que es a una hora, dos horas de todo ese cemento que es Manhattan ¿No? ¿No? Bueno, muchachos, esta casa es increíble Acá vamos a llegar y es increíble Le vamos a mostrárselas pues Vamos a mostrárselas A ver, acá encuentran la leña Y lo tienen que cerrar así Porque acá hay osos Bueno, no se asusten Y acá está la parrilla Y ahí está Megan que se echa repelente para mosquitos Pues llegamos ayer, ¿no? Llegamos ayer en la noche casi Hicimos nuestra fogata Comimos un poquito Y esta es la cabina donde nos estamos quedando en el medio de la nada Estamos en Rosco Acá no hay teléfono, servicio de teléfono No hay internet, no esperen eso Si algún día quieren venir por acá Si se quieren ubicar más o menos Estamos a dos horas y media, tres horas De la ciudad de Nueva York Si ven el mapa pues estamos en el medio Entre Syracuse y New York City Justo pues muy cerquita o más cerca de Canadá Y esta es la cabina impresionante Donde nos estamos quedando este fin de semana Es una cabina preciosa Que se llama Getaway A nosotros nos tocó la cabina No sé cómo se dice la verdad Pero Esto es Esto es ¿Qué te parece la cabina? Increíble Estoy mandando las fotos Bueno Ah muchachos Claramente ya colonizamos esta cabina Porque cuando nos llegó estaba impecable Ahora pues está todo tirado Pero es de lo más rico que estaba Es rico por la luz que entra por aquí Pues tienen esta ventana que tienes a los pies Donde puedes ver los osos y los venados que te vienen a atacar Porque este lugar está lleno de osos y venados Y tienes esta ventana gigante Donde la luz del día te levanta en las mañanas Ya lo experimentamos Ya nos despertamos con la luz del día Sala, comedor, dormitorio Y baño Todo en esta cabina tan chiquitita Que se ve desde afuera Pero por dentro Tienes todo lo que necesitas Esta cocina súper equipada Hasta con teléfono Para hacer preguntas A las personas que están encargadas de este lugar Tienes una radio que todavía no funciona No sabemos cómo funciona Pero algún día le vamos a funcionar Tienes todos los sustanciales en una cocina Pues que yo creo que depende de qué traigas Casi todo no lo vas a usar Hoyas, platos Esto que Henry todavía tiene que lavar Claramente Y este es el baño Miren el baño ¿Ustedes pensaron que no había baño acá? No, pues baño Con tu botequín de emergencia Este es un baño Normal Que por aquí puedes prender Por si te metes uno chiquito Y no huele tan bien Con vista también A la naturaleza Y aquí tu ducha Es suficiente Este lugar es suficiente Para las personas Que quieren quedarse aquí Un tiempito Y acá pues tienes nuevamente La salita Comedor Acá puedes poner tu computadora Tu oficina Y nada Estamos en el medio de la nada No se escucha nada Ahorita volé mi dron Normalmente cuando yo vuelvo en Brooklyn O en Manhattan En ciertas partes Cuando levanto el dron a cierta distancia No se escucha nada Acá se escuchaba a 200 metros Pues no sé Es por la paz Y acá no hay sonidos Casi no hay nada Lo que sí me interesa Es el tema de los osos Que todavía no sé cómo Las cosas pues Se imaginan que hay que hacer aquí Hay que pescar No podemos hacerlo Y vamos a caminar Mud pond Mud pond loop 20 minutos Perfecto Bueno seguimos en el medio de la nada Solamente hoy nos hemos metido más Al medio de la nada Como que estamos en el medio del papá Al medio de la nada Yo me río de mis chistes Vamos a ir a un lago Un charco Donde hay truchas Y solamente que no sabemos Por dónde caminar Si encontramos el camino Van a verlo a continuación Hemos llegado a la catarata No le tengo mucha fe La verdad Para bajar Pero megan ya se mandó a bajar ¿Se puede o no? Está como Ah por toda la operación Ni 30 segundos bajando A ver chicos Hay lugares Para que sepan Que te tienen que registrar Cuando entras al área Porque tienen que Planear El mantenimiento del lugar Depende cuánta gente lo use Y aquí está Aquí te registras Aquí Venga nos registramos Ahí va Cute Viva Chile Viva Chile ¿Es esto donde lo caminamos? No Espera pero ¿Es esto para el Apalachian Trail? Sí ¿Es esto para el Apalachian Trail? Sí Ahí puedes salvar tu vida Dice si te registras Porque así te encuentran En caso que pase algo Tres Miren muchachos Aquí para que sepan Pues te ponen lo esencial Con los osos Lo que tienes que hacer Te dice Aproximadamente 450 Osos negros Viven en Catskills Esta zona de aquí Los osos A esto me llame Me tranquiliza Son primariamente Vegetarianos Pero van a chapar Cualquier cosa que encuentren Si tú lo dejas Desatendido Si te encuentras Un oso Mientras caminas Pues para inmediatamente Porque ellos Tienen muy Mala visión Entonces tú tienes Que hacer algo Para que ellos se den cuenta Que estás ahí Y se van a ir En caso no lo hagan Pues tú tienes que Correr Y nada más Y siempre te dicen Que pues si tienes comida Cuando estás acampando Que la cuelgues Como a 10 metros De altura Así como ven aquí Para que los osos Pues no hagan Su festín Con tu comida Y contigo también Quizás Ok Tienes que seguir Los senderos Tienen colores Depende el lugar Donde quieras dirigir El nuestro El nuestro Es el azul Pero acá De desaparecer Pues en cada árbol Vas a ver Como insignias azules Que te indican Que ese es el camino Correcto Para que no te pierdas Porque acá Es muy fácil perderse Parece Bueno Creo que sí Pero ya creo que perdimos Nuestro rastro No encontramos Ningún azul Y por qué no es por abajo Porque es aquí Bueno el instinto de Megan Vamos a ver si funciona Ok Ese es bueno Ahora sí Ya ven Esto es lo que necesitábamos Para estar más tranquilos Ven el azul de ahí Bueno eso es Lo que uno busca Así que para allá Tanan tanan Tampoco pensaba encontrarme tanta gente Pero la paz que hay en este lugar Hemos llegado a este lago Laguna Pond Que le dicen Donde hay truchas Y hay muchas mariposas Y aquí vamos a comer Qué diferencia De todo lo que vimos En Manhattan Y en Brooklyn Estamos pues Casi terminando Creo esto Es larguito Fue larguito Y la última parte Se pone bien empinado Así que No esperábamos eso Pero bueno Hay que tener de todo En estas cosas Para disfrutarlo Lo que sí es muy fresco Está entre los árboles Así que No más que haya calor Uno camina Y corre mucha brisa Lo increíble es que Se escuchan hasta los pasos De la gente Que va llegando Como a 20 cuadras ¿Este es? Son las dos y media Son las dos y media Y la caminata Estuvo fácil Pero no tan fácil Vamos a comer Antes de desmayar Caminar en la ciudad No es lo mismo Que caminar en la naturaleza En la ciudad Yo creo que es más fácil Porque acá es más desnivelado Y te puedes caer A cada rato En la ciudad Pisas una rata Por ahí caca de perro Pero una rata No hay un peligro De muerte Parece que va a llover Parece que va a llover Y acá en las montañas Hace un poco más de frío Por más que estemos A 25 o 24 grados Pues Volvimos Y yo Ando escuchando cosas Por allá No sé si hay Campamento No sé si hay Venados Osos Pero bueno Esperemos que no llueve Tanto Para que Parece que va a llover Duro Miren ahí Esa nube negra Parece que va a llover Bastante Comenzó a llover Nueva York Siento en Nueva York Y mi choclito No se cocinó nada O sea Está quemadito Pero por dentro Está crudo Ya no vamos a comer choclito Pero vamos a comer Miren Miren Para que vean Como está Mega Así trabaja Vamos a hacer pasta Chicos Vamos a hacer pastita Pastita Mega 6 segundos Cuánto es la pasta Cuánto se demora El problema es que Cuando yo cocino Cocino un montón Tiene pinta Todavía no lo he probado Pero tiene pinta Al menos de pinta 10 puntos Sí Como lo dijo Para todos los que no creían Ha quedado bastante Bueno Bueno Quema Buenos días Chicos ¿Cómo están? aquí desde hace mucho quería meterme aquí al bosque me ya no quiere meterse porque se dicen que hay unas unas larvitas son más raras y te pueden hacer daño y en la última mañana así que no quiere tomar ese riesgo que estoy con pantalón y quería meterme por acá parece hay venados o osos y otra de las cosas que ya me di cuenta en nuestra última mañana es porque es tan importante tener detectores contra incendios aquí es porque aquí todo es madera absolutamente todo es madera en este lugar mire todo todo es madera es por ello que esto es hiper importante bueno casi ya vamos a la fomento porque sin esto un fueguito todo es madera todo es inflamar un fueguito todo absolutamente todo es inflamable en estos lugares baño también es de madera todo es madera absolutamente todo mucho cuidado con estas y yo ayer casi incendió toda la aldea pero bueno fue un poco tonto de mi parte todo está mojado por la lluvia de ayer pero lo lindo de la lluvia en estos tipos de lugares no están en la ciudad es que en este lugar pues no huele a ciudad huele a naturaleza huele a hoja mojada o la piedra mojada tierra mojada no huele a la basura flotando por las calles ni tienes que tener cuidado de pisar un charco o alejarte de las esquinas porque los carros doblan y te bañan en agua sucia aquí me preocupo solamente de no pegarme ningún pozo y no meterme en ninguna propiedad privada tremendo bosque tengo miedo un poquito pero yo sé lo que tengo que hacer en caso de encontrar un oso así que de gritar fuerte gritar muy fuerte me dijeron muy fuerte y no hacer té muerto porque lo que uno sabe o lo que yo sabía era hacerte muerto pero no en estos casos tienen que gritar me encanta y me da pena irme a este lugar porque es tan relajante es tan tranquilo y es tan lindo que es que te hace escapar por un buen rato de la maravilla que es nueva york en general y los contrastes que tiene pedido tenemos que ir este lugar se llama que era way si algún día quieren verlo voy a dejar la descripción el enlace está muy reservado en época primaveral y veraniega si algún día quieren sorprender a alguien pues con una pedida de mano matrimonio no se escapada de fin de semana creo que es un lindo lugar también para venir en caso que no quieren venir un lugar tan lujoso o tan fancy como se dice pues un poco caro voy a acampar aquí también hay campings a mí me encanta acampar solamente que tuvimos la oportunidad de venir aquí invitados y felizmente puedo hacer vídeos para mostrárselo a ustedes miren muchachos yo creo que algunos vídeos les he mostrado las rocas que hay en manhattan que se llaman schist algo así creo que esta es la misma roca mismo tipo de piedra me parece mucho esto de que volver porque se volvía un poco más peligroso más piedras está más mojados y soy curioso pero no huevo así que me hagan quiere decir algo que te pareció la cabina para la vida fuera de la ciudad la gente pide tus participaciones pero no tengo mucho para decir siempre tienes algo que es muy linda mira bien tremenda vista de afuera estoy listo a comer queso fresco ya son las 7 de la tarde iba a decir noche pero y es lindo tener carro en nueva york solamente que el tráfico y manejar en la ciudad una pesa la ventaja que te da por salir de la ciudad y explorar nuevos barrios nuevos distritos nuevas ciudades pero una vez que entras a manhattan a queens a brooklyn es una batalla campal hoy día es el día del padre se lo dejamos así pero feliz de todos los padres pero da que pensar tener auto es una ventaja y una gran desventaja al mismo tiempo pero bueno creo que al final sirve bastante la verdad que si alquilar auto es un poco más caro tener auto es poco más fácil un poco más de convenientes pero bueno creo que uno se puede acostumbrar a eso chicos gracias por ver ya estamos llegando a manhattan bueno estamos por queens y nada gracias por ver espero que les haya gustado la experiencia en nuestra cabina en el medio de la nada suscríbase comenten el me gusta y todo lo que gracias por ver a todos